Cuando me asalta el recuerdo de ti, siento en mi alma mortal soledad Y aunque quieras sonreír, siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura te quieres decir Vuelveme a querer como antes me querías Vuelveme a besar igual que tú lo hacías Porque sin tu amor, el anhelo de tus besos Se malquitará mi corazón Hay que revivir las rosas deshojadas Quieresme otra vez, porque tendrás que ser Piensa que te adoro, dirá como yo Tenme compasión, vuélveme a querer, mucho más que ayer Música Piensa que te adoro, mira como yo Tenme compasión, vuélveme a querer, mucho más que ayer Música 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 Música